Hola y saludos a todos, en este nuevo vídeo te mencionaremos 5 datos sobre la preciosa Bella Dancher que tienes que conocer, si eres un fan de esta linda actriz, ponte cómodo, comenzamos. Número 1 Bella Dancher, mejor conocida como Bella Dancher, es una actriz y modelo estadounidense. Número 2 Nació un 19 de noviembre de 1995, en Miami, Estados Unidos. Número 3 Nació y creció en la ciudad de Miami, en una familia judía de origen ucraniano. Número 4 El gusto por el baile, la ha acompañado a lo largo de toda su vida. Número 5 Comenzó su carrera profesional a los 18 años, en el año 2014, en la ciudad de Los Ángeles. Nos gustaría saber qué piensas sobre esta modelo, en los comentarios puedes dejar tu opinión. Si eres un verdadero fan de estas preciosas mujeres y quieres conocer más sobre ellas, te invito a mirar todo nuestro contenido. Pasarás un buen rato y quizás conozcas a tu nueva actriz favorita. Sin más por el momento, te mando un saludo. Nos vemos.